Música Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Música Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Música Música Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible y imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Música Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, pasará, solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más Como tú no hay nadie más No hay nadie más Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez montaqué Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Junto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Desafáñate, lo calvo en papate De mi cuerpo, mujer, tu usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, de Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye Hay otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dizque me vieron gritando tu nombre borracho en un bar No sé en dónde bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el techo y te tengo guardada en el pecho en este buquén Este buquén Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres, ya estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Que en putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre borracho en un bar No sé en dónde bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Que te informe bien